En la actualidad, distintas formas de pensamiento chocan con la ideología de esta religión. Dentro de la propia iglesia hay corrientes de pensamiento que se inclinan a lo liberal o conservador, pero el verdadero problema es captar la atención de las nuevas generaciones. Si la iglesia en este sentido, la iglesia católica en particular, no se renueva, no se vuelve atractiva para estos centenials y mileniums, que ya no quieren una experiencia para con Dios tan mediatizada de forma eclesiástica o sacerdotal, sino que están buscando el encuentro cara a cara con lo divino. Las iglesias y parroquias se colman de adultos y personas de la tercera edad, asegura el especialista que la mayoría de los jóvenes no se apegan a dogmatismos. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV.